Desde un cover a Deep Esmody hasta la interpretación de los temas más raros y los éxitos de siempre, fueron parte de la fiesta de terror que ofreció Garbich el jueves a la Arena Ciudad de México, donde la banda celebró el vigésimo aniversario de su disco Berson 2.0.poco más de 30 minutos después de la hora programada. La banda liderada por Silly Manson arribó al escenario para deleitar a los fans que aprovecharon las festividades del Día de Muertos para disfrazarse, algunos como Calaveras, pero rindieron tributo a su ídola a representarla en las diversas etapas de su vida como cantante. Ciudad de México Muchas gracias por estar aquí en un día tan especial para su país. Es un honor para nosotros, los amamos, fueron las primeras palabras que la vocalista de la agrupación ofreció, luego de interpretar temas como Afterglow, Petbook, Temptation, Whitey, Wicked Ways, esta última con un más sub de personal Jesús, cover de Deep Esmody, fue una noche de nostalgia al recordar Puss It, y Singin' Paranoid, Special Ewan y Grow Up. Los sencillos que convirtieron en éxito el disco Berson 2.0, el segundo en la carrera, The Garbage, pero también porque el grupo tocó algunos lados B como 13x Forever, Lick de Pavement, Head Pussy with the Fizzy, mismos que aseguraron no volverían a sonar en vivo nunca más. Esta sentencia provocó que la energía destellara más fuerte incluso que las cuatro luces neón que adornaban el escenario entre la oscura vestimenta de Shirley Manson y Woodby, Steve Marker y Duke Erikson, que volvieron al país luego del concierto en conjunto que ofrecieron con Blondie el año pasado. A la cantante escocés a poco le preocupó que el recinto luciera a menos de la mitad de su capacidad, pues la cantante se agitaba y se dejaba llevar por la vibra de las casi 8000 personas que se reunieron para este show. Se bajó del escenario en algunas ocasiones, y se dejó cobijar por la locura de que no se desvivían por estar tan cerca de ella. Fiel a su poderoso estilo, Shirley Manson no pudo evitar tocar el tema político, e incluso se lamentó por las actitudes del presidente de Estados Unidos Donald Trump contra México. Nos disculpamos por la actual administración de los Estados Unidos y su discurso tan desagradable. Como grupo estamos avergonzados con ustedes, punto punto punto, jódete Trump, gritó la cantante provocando el aplauso del público. Aunque se notó la ausencia de éxitos como Stupid Girl with Do You Love Me, el público quedó satisfecho con las dos horas de show que Garbage ofreció, y que concluyó con las temas Trickies, Talkie, Breating, Only Happy y Cherry Lips, tras los cuales se despidieron.